Alright, let's go I wanna one take this bitch, this shit hard Ha! One take Yank! 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 Yo no tengo na' que demostrar Es mi estilo que intentan duplicar Frontean de espalas de cara, me quieren mamar Yugo con orrea, no se olvide de tragar Yo no tengo na' que demostrar Es mi estilo que intentan duplicar Frontean de espalas de cara, me quieren mamar Yugo con orrea, no se olvide de tragar Que se tire, que se tire Soy leyenda de Colombia como el pibe GPS pa' que todos se ubiquen Lo que pagan por ti, parce, a mí me lo tripliquen Puro bitch, la manera en que tú hablas Esto no es entre Rajani, parce, deja el drama Su camiseta Gucci con huecos y con manchas A quien perfilaba puras maricadas Le digo reza por bendito Pegado al que yo como un dorito Estoy sonando de España hasta Puerto Rico Greenfield, motherfucker, bitch, ese es el equipo Hey, pura, hierba, alcohol, mato, pizzas, feta, nor, conmigo, no puede, mare, con diamantes, corriendo, maratón Yo soy Michael Jordan y tu pipe Por eso a las nenas no la traes 120 en la muñeca, estoy drippin' Y conmigo vamos a hacer puras maldades Yo no tengo na' que demostrar Es mi estilo que intentan duplicar Frontean de espalas de cara, me quieren mamar Que hubo gonorrea, no se olvide de tragar Hey, yo no tengo na' que demostrar Es mi estilo que intentan duplicar Frontean de espalas de cara, me quieren mamar Que hubo gonorrea, no se olvide de tragar No, 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 no